Hola, buenas aquí Gary, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a otro sort. ¿Otro sort por qué? Porque me habéis preguntado bastante, ya sea por los comentarios de YouTube como por los propios directos de Twitch, que dónde se consigue una de las cosas que hay por aquí, ¿no? El evento de King of Fighters tiene algunas cositas, algunas misiones que pone, consigue 5 cajas de combate de KOF. Vale, ¿qué son estas cajas de combate? Pues simplemente son cajas del modo de juego combate, o el modo de juego Brawl. ¿Qué es lo que pasa? Que como nadie juega esto, pues no os dais cuenta de estas cosas y es lo más normal del mundo, ya que es una castaña de modo de juego. Pero bueno, os vais al 3 contra 3, ¿vale? Que el 3 contra 3 es este de aquí, os metéis por aquí, lo único que tenéis que hacer es configurar vuestros equipos si no lo habéis hecho, o jugar si es que no estáis jugando, porque la verdad las recompensas son un poco pepo. Lo que tenéis que hacer es 3 victorias y cuando consigáis 3 victorias os van a dar esta caja. Esta caja los van a dar en la box, abrís 10 de ellas y ya completáis las misiones, ¿vale? Simplemente pues os vais aquí, le dais a una pelea y peleáis.